Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Bienvenidos a un nuevo unboxing del canal, donde vamos a estar revisando el álbum de stickers panini edición de colección pasta dura para el mundial de Qatar 2022, también vamos a estar haciendo un mini unboxing de algunos sobrecitos para que puedan observar cuantos sobres trae una caja de este álbum coleccionable. Los invitamos para que se suscriban al canal, para que den like al video, también para que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo, les recordamos que se pueden volver miembros del canal o patrons pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los patrons y miembros del canal. Chicos y chicas, pues vamos a comenzar con este unboxing. Si se preguntan donde conseguimos este material, les recordamos que todo el material de panini que nosotros compramos y mostramos ya sea en este canal o en cultura manga y anime, lo obtenemos vía la tienda panini que se encuentra en plaza linda vista, ahí por si tenían la duda, ahí pueden encontrar lo que es el álbum del mundial, estampas, mangas y todo el contenido que publica panini actualmente aquí en México. está medio incómodo destaparlo, creo que el plástico está muy pero muy pegado. Vamos a tratar de quitar todo, como pueden ver está sumamente como que pegado, ajustado todo el plástico es un poquito incómodo, esto tiene que ver cuando lo encapsularon, embalajaron o como se diga, para que no se haga feo, etcétera. listo, ahora sí pues ya tenemos el álbum totalmente abierto, vamos a mostrarle un poquito más. y aquí podemos ver las primeras hojas, creo que está hecho para que podamos hacer esto y no se haga feo, vemos el mundial, la calidad de las hojas sí está medio fea, se sienten como hojas de papel, como de cartón, no de opalina, estas hojas se sienten distintas y estas sí se sienten de opalina de calidad, como para libros o cómics de color, vemos aquí algunas estampas que van ahí que me imagino son los estadios, si de hecho sí son los estadios, vemos a la mascota del mundial, ahí para la gente que no la conocía, vemos publicidad, vemos la parte de la fase de grupos, el calendario de las rondas de 16 avos, cuartos, semifinales, tercer lugar y la gran fina, ahí con sus fechas y dónde se juega, seguimos viendo más publicidad que lo que es este álbum, aquí también nos dice que puedes tener el álbum digital disponible para que también lo puedas tener ahí en el celular, tenemos la parte de adrenalin y otros objetos que se ven, y aquí empezamos con las selecciones, tenemos a Catán, tenemos a Ecuador, aquí pueden leer los nombres de los jugadores que están siendo incluidos en este álbum, voy a moverlo un poquito más para que se pueda apreciar, tenemos a Senegal, aquí viene Mané, este jugador ex Liverpool, ahora Bayern Múnich o Bayern Múnich como quieras decirle, tenemos a Holanda, tenemos a Inglaterra, ahí por supuesto no se puede perder Inglaterra o un clásico en mundiales, Estados Unidos, aquí lo tenemos, sin ninguna sorpresa, tenemos Gales, tenemos Argentina, al parecer no están acomodados como por fase de grupos o quién sabe, creo que sí, aquí tenemos a Guido Rodríguez, a Nicolás González, al Papu Gómez, entre algunos elegidos, tenemos también aquí a Arabia Saudita, tenemos a México, donde pueden visualizar que se encuentra Guillermo Ochoa, Talavera, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Romo, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, José Manuel Corona, que por cierto es tan incógnita que vaya al mundial, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano, aquí podemos ver el calendario del hexagonal, como clasificó, y aquí también podemos ver la parte de contra quiénes van a jugar en el grupo y si tú quieres ponerle el marcador, para que se sienta más realista tu álbum, ya saben, no saben qué inventar ahora, tenemos a Polonia, donde pues obviamente está Robert Lewandowski disponible, aquí tenemos a Francia, que por cierto aquí vemos a Griezmann, a Mbappé, a Poul Pogba, a Kanté, por nombrar algunos, tenemos a Australia, tenemos a Dinamarca, a Túnez, más publicidad, ya saben, no, tenemos a España, con Coque, con Gaby aquí convocados, Pedri, Rodri, Sergio Busquets, quien más, Dani Olmo, Ansu Fati, Pablo Sarabia, Álvaro Morata, Unai Simón, Robert Sánchez, Azpilicueta, Erick García, Jordi Alba, entre otros jugadores, tenemos a Costa Rica, con el buenazo de Brian Ruiz, y también Keylor Navas aquí, comandando esta selección, tenemos a Alemania, con Neuer, con Ter Stegen, con Inter, también con Raum, con Rudiger, también aquí incluido, Nikola Schull, Gretzkan, Gundung Han, Kai Harbert, Marco Reus, Thomas Müller, Sané, y Thibaut Werner, por algunos jugadores que hemos mencionado, hay más, así que lo pueden visualizar, pues poniéndole pausa al video, tenemos a la selección japonesa, aquí con Yoshida, con Nito, con Osako, con Mitoma, Minamino, entre otros jugadores aquí, famositos de esta selección y de este país, tenemos a Bélgica, con Courtois, con Lukaku, con Mertens, Witzel, entre otros, tenemos a Kanaba, con, si no me equivoco, Jonathan David, con también, este, Stegen Stacchio, este mediocampista que juega en el fútbol mexicano, Alfonso Davies, y ya serían los que yo conozco de esta selección, Marruecos, aquí también está presente, Croacia, obviamente con Luka Modric aquí, comandando esta selección, tenemos también a Brasil, con Alisson, Ederson, Alexandro, Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Fred, Neymar Jr., Richarlison, Vinicius Jr., Fabinho, Casemiro, pues con todo el equipo de Brasil que ya conocemos, tenemos a Serbia, tenemos a Suiza también aquí presente, con Jan Sommer, este arquero famoso, con Xhaka, capitán del Arsenal, en Bolo, entre otros, tenemos a Cameroon, que ya no es lo que era antes, hay que mencionarlo, aquí no reconozco a ninguno de estos jugadores, tenemos a Portugal, donde está el grandioso Cristiano Ronaldo, si ustedes lo quieren tener en su álbum, pues si lo van a tener, porque está disponible, junto con Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rui Patricio, Rubén Neves, Renato Sánchez, entre otros jugadores, tenemos a Gana, que de hecho ya no es de la selección que era hace unos años, desconozco a muchos jugadores, tenemos a Uruguay, con Muslera, con Rochette, con Ronaldo Araujo, con Martín Cáceres, José María Jiménez, Diego Godín, Matías Olivera, Matías Viña, Vendalucur, Arrascaeta, Nicolás Cruz, Lucas Torreira, Federico Valverde, Matías Vecino, Cavani, Darwin Sánchez, Pelestri, y también Luis Suárez, una selección interesante, tenemos a Corea del Norte, con el grandioso Min Sun, tenemos la parte de museo, donde son estampas especiales, pues de mundiales pasados históricos, por así decirlo, tenemos aquí algunos, tenemos dos hojas, también con algunos datos, tenemos la parte patrocinada por Coca-Cola, donde nos muestran los mejores jugadores o más bien, los jugadores que atreven más público, actualmente que son Luka Modric, Rice, Gaby, El Chucky, Son, Gannabry, De Bruyne y también Emiliano Martínez, quienes son partners de esta refresquera mundial. Vamos a cambiar, y listo, ya con esto vamos a ir llegando al final de este álbum, tenemos la parte de récords, donde ustedes pueden ver qué jugador ha jugado más mundiales, qué jugador ha sido más viejo en jugar un mundial, qué jugador ha metido más goles, etc. En la parte de derecha, tenemos la parte de servicio de estampas faltantes, donde tienes que ir a la tienda oficial de Panini, de su página web, donde nos dicen que el costo por estampas de 10 pesos, más 80 por gastos de envío, y podrás solicitar hasta 50 estampas. El servicio de estampas faltantes se activa 6 semanas después de la fecha oficial de lanzamiento de la colección. Los extra stickers Panini no están disponibles en el servicio de estampas faltantes de Panini. Y con esto, pues llegamos al final de este grandioso álbum. Pues vamos a pasar a hacer el mini unboxing de la caja de sobres de este mundial. Regresamos, y aquí tenemos la caja, la cual viene totalmente sellada, y les recomiendo que cuando la vayan a adquirir, revisen que tenga este sello de aquí, y el sello que se encuentra abajo de la caja, para que vean que nadie les ha robado sobrecitos, porque pues a veces hay gente muy viva en donde se ven este tipo de productos, y pues te sacan sobrecitos, o si están al público, pues hay gente que se los roba. El precio de esta caja viene incluido aquí, donde nos dicen que cada sobrecito vale 18 pesos, y esta caja contiene 104. Si quieren saber cuánto cuesta la caja, pues multipliquen 18 por 104 sobrecitos. Vamos a abrirla. La verdad, la caja de estampas de este álbum no es nada del otro mundo, de hecho viene muy simple el diseño, aquí lo podemos observar. No es como que algo espectacular. Vamos a abrirlo. Voy a ocupar la supernavaja de todos los unboxings que hemos hecho. Tiene muy bien pegado este sello. Ahí hay que mencionarlo. Listo. Lo abrimos, y pues aquí tenemos todos los sobrecitos que vienen en esta caja. Vamos a tomar algunos al azar para abrirlos. Yo creo que el número exacto sería unos 5, para que no se alargue tanto el video. Y ya después en posteriores videos, pues voy a poner cuántos sobres ocupe para llenar el álbum. Y si con una caja o con más cajas, se puede llenar el álbum y hacer un cálculo de cuánto gastas para tener la colección completa de este mundial. Vamos a sacar un sobre de aquí, uno de acá, otro de acá, para que sea como campechano. Vamos a meter esto por acá, vamos a agarrar uno por aquí, y agarramos otro de por aquí. Nos hacemos a un lado, y pues vamos a ver qué tal está el diseño, ¿no? Aquí no hay mucho que cambia, todos son iguales. Ahorita los voy a mostrar un poquito más a cámara para que los puedan visualizar. Aquí está. Como pueden ver, esto brilla, se ve muy bonito. Y tenemos la parte de aquí atrás, donde pues viene toda la leyenda del artículo. Vamos a destaparlo. Si ustedes son coleccionistas, yo les recomiendo que guarden algunos sobrecitos para la posteridad, ya que después van a valer mucho dinero los sobrecitos, o las estampas de jugadores que se retiren, fallezcan en un futuro, y que fueran muy difíciles de conseguir para este álbum. Ok, abrimos nuestro primer sobre. Tenemos una, dos, tres, cinco tarjetitas, o mejor dicho, cinco estampas. Vamos a ver qué nos salió. Tenemos a un jugador de Marrocos. Aquí podemos visualizar el diseño de los jugadores. Está medio tristón, medio simple, pero ya qué, ¿no? Tenemos a uno de Senegal, tenemos a la selección de Inglaterra, en su versión retro, en su versión álbum. Tenemos a Budea y a Richarlison, que es como lo más sobrecelente que nos tocó en este unboxing del primer paquete. Vamos con el siguiente. Y aquí, aquí tenemos más, ¿eh? Tenemos a Fabinho, de Brasil. Tenemos a este jugador. Tenemos a este jugador de Argentina, que es Landro Paredes. Tenemos a este, y nos salió el portero de Japón, Gonda. Seguimos. Seguimos con este unboxing, para que vean que todo es al azar. Tenemos a la banca de Courtois, de Bélgica, que es Sinod McNally. Bruno Fernández, aquí también lo tenemos. Tenemos aquí a la selección de Gales, en su foto grupal. A Thiago Silva y a Sterling. Hasta el momento nos han salido jugadores decentes, ¿eh? Hay que decirlo. Tenemos otro jugador japonés, que es Urashii. Aquí lo tenemos. A Lukic. A Ayrton Preciado. A Petzela, de Argentina. Y a Memphis Depay, ¿eh? Un jugadorazo. Vamos a abrir otro paquete. Tenemos aquí un jugador español, quien es Marcos Llorente. Tenemos una estampa doradita, de esta selección. Tenemos a Joel Campbell, a este jugador de Qatar. Y tenemos aquí a este jugador de Croacia, que quien sabe quien sea. Pues, como pueden observar, las estampas no están tan bonitas como en otros años. Pero se mantiene la magia, ¿no? De qué te va a salir, si te va a salir alguien especial. ¿Qué si te sale Messi? ¿Qué si te sale Cristiano? Como ustedes pueden ver, en los primeros cinco sobres que abrimos, vamos a abrir uno de más. Vamos a ver si nos sale algo sorprendente. Tenemos a este jugador de gana. Tenemos a la selección de Japón aquí con su foto de grupo. Y nos salió Neymar en nuestro sexto sobrecito. Y aquí está. Neymar. Tenemos aquí a The Clan Rise. Y a la selección de Yusa. Yo creo que vamos a abrir uno más. Me emocionó Neymar. Ya este va a ser el último, ya para concluir el video. Y pues ahí va. Ahí va. Tenemos a la selección de Camerún. A este jugador de Marruecos. A la selección de Yusa. A Van Dijk. Y a Pavard. Pues nos salieron jugadores interesantes. En el sexto sobre nos salió el buen Neymar. Yo creo que está más o menos equitativo. Y hasta este momento no nos han salido cartas repetidas o estampas repetidas. Chicos, espero disfrutar de este unboxing. Y pues, en otro video les voy a mostrar cuántas tarjetitas o estampas nos salieron repetidas. Y cuánto puede llenar con una caja de sobres. Con esto vamos a ir llegando al final del video. Los volvemos a invitar a que se suscriban. A que le den like al video. A que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también a que puedan darle click al botón irse para ver los beneficios del canal. Recuerden que se pueden volver miembros o petreos del canal. Pagando 30 pesitos mensuales. Dómero y gato bucema. Estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales. Haciendo donaciones desde 2 dólares en Ko-fi. Abajo en la descripción del video. Encontrarás el link. Es rápido, fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!